Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Monterrey vs Santos Amistoso 2022. ¿Cuándo es? ¿A qué hora y dónde ver en vivo? Los rayados de Monterrey tendrán su segundo partido amistoso y ahora lo jugarán en territorio estadounidense como lo sella de costumbre cuando tiene pretemporada. El equipo ya viajó y serán dos los partidos amistosos que tendrán por aquellos rumbos para cerrar su pretemporada el día sábado, 25 de junio en la cancha del Estadio BBVA con un partido internacional frente a la América de Cali. Los rayados de Monterrey se verán las caras contra Santos Laguna el día sábado, 18 de junio en la ciudad de Houston. Texas en la cancha Pienciestadium en punto de las 8 horas, horario del centro de México y el partido se podrá ver y seguir a través de la señal de Fox Sports. Este duelo servirá de preparación para ambos equipos de cara al torneo Apertura 2022 en donde precisamente se enfrentan en la jornada 1, pero ese partido será en la cancha del Estadio Territorio Santos modelo el domingo, 3 de julio. Para finalizar el guardameta lagunero, Gibran Lahoud, quien disputó los 90 minutos frente al rebaño sagrado, habló sobre el duelo ante los rayados de Monterrey. Se agradece que tengamos estos compromisos de preparación, porque a final de cuentas es lo que nos vamos a enfrentar en el torneo. Estamos en la etapa en la que tenemos que afinar detalles, cerrar filas para tener al equipo sólido y llegar de la mejor manera al arranque del campeonato. Primero tenemos que analizar los detalles del partido contra Chivas, recuperarnos y posteriormente mostrar otra cara. A partir de los detalles saldremos a buscar el triunfo en los dos compromisos que nos restan. Finalizo el arquero albiverde.